Franco Tirri, nacido 26 de julio de 1970 Por fin hemos llegado Buenas noches Rosario Soy Tomás, fue para allá, yo vivo por acá No puedo creer en Dios hasta que no crea en mi hija Vivir sin máscara Desde la tierra de Lionel Tengo algo de Don Juan y de Don Periñón Quiero tomarme una línea de merda Consumidor negativo Tengo fe en mí mismo y lo voy a cambiar Pero vos, no me escuches por ser drogadicto No me escuches por ser drogadicto No me escuches por ser drogadicto No me escuches por ser drogadicto